Es un gusto poder estar en este Centro de Atención Múltiple número 17. Cada vez que voy a una escuela de educación especial me regreso a muchos años atrás, donde estar en una escuela especial es una oportunidad bellísima de poder formar a niños que necesitan tanto amor, tantas atenciones, una atención especial. Esta escuela cuenta con 32 alumnos, pero que estos alumnos tienen que estar muy atendidos, que deben de tener las condiciones para que ellos puedan tener una estancia cordial y a gusto. Los Centros de Atención Múltiple son servicios escolarizados de educación especial donde se ofrece atención de calidad en los niveles de educación básica a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, discapacidades múltiples o tras todos los graves de desarrollo en condiciones que dificultan su ingreso a escuelas regulares. Asimismo ofrece formación en su área laboral para la vida y el trabajo hacia alumnos y alumnas de entre 15 a 22 años de edad, con discapacidad buscando incluirlos en la sociedad. El equipamiento de las aulas se entregaron 44 meses para educación especial, 44 sillas para educación especial, dos escritorios de un pedestal, dos sillas tipo capse, dos pizarrones, dos muebles de guardado de especies y cuatro libreros, con una inversión de 183.361 pesos, beneficiando hacia el plantel con una inversión total de un millón 194 mil 95 pesos, para el beneficio directo de 32 alumnos. Volver a entrar a esas escuelas y saber que hoy pues están llenas de vida, de maestras y maestros pues que tienen mucho amor a lo que hacen, porque solamente con mucho amor es como se puede atender a la educación especial en el Estado. Señora Gobernadora, de verdad muchas gracias porque usted siempre ha estado a favor de la inclusión, de que el nivel de educación especial en el Estado se encuentre equipado y con las condiciones necesarias para ofrecer el mejor servicio. Hoy usted ratifica su compromiso con la educación de la niñez tlaxcalteca y dignifica la misma. Muchas gracias a todos por permitirme servirles, por ser su gobernadora y por ser una gobernadora especial, porque tenemos en el corazón también algo especial. Muchas gracias.